Música 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 Dicen que soy increíble y arrogante No soportan ver el culo para adelante Río de esto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy en pie No me busco porque pueden encontrar Y me empiezo a portar más Música Desde que me ha gustado la aventura Los favores, los delos y los ajudas Aún me los consejos que pique tomar Y si el sexto me entro de la paz Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy justo aquí Música 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 Música